Hola amigos, espero que se encuentren bien de salud con sus seres queridos, hoy les traigo otro nuevo video, aquí tengo una chilacayota, la voy a hacer a la mexicana, aquí tengo jitomate, 4 jitomates, tengo cebolla, ajo, cilantro y una ramita de hierbabuena, un poquito de orégano, sal, esto es lo que voy a ocupar, este como es 100% natural no lo voy a echar este aceite, como este suelta su agüita, con su agüita nomas se va a cocer, por eso este no lo voy a echar aceite, acompáñenme al final del video. Está muy tiernito y por eso no cuesta para cortarlo, porque cuando ya está macizo, este no se corta tan fácil, ya es el último por este que conseguí, que está tiernito, porque ya está, este ya todo ya se macizaron, ahora lo voy a aprovechar para hacer mi comida, ya aquí en un año va a haber otra vez, este, tiernitos, gracias a Dios, conseguí otro, voy a preparar una ruta de comida y muy saludable para mi familia. está adentro, no tiene semillitas, porque está muy tiernito este, por eso no se ven, aquí está apenas, si es que se ven sus semillitas, así están cuando están tiernitos. está listo, sí, 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 sí. está listo, está listo, ya está listo. Gracias por ver el video. Bueno, pues ya lo terminé de cortar. Aquí tengo otro pedacito. Ahorita que se consume este, lo voy a echar a ese pedacito. Pero mientras voy a cortar la cebolla. Corto la cebolla y ya lo pongo en la lumbre. Así ya va a agarrar su sabor. Una vez que se coce un poco, luego le echo el jitomate como eso, así se coce rápido. Ya cuando ya está cocido, le echo el jitomate. Así va a agarrar sabor. Se puede echar chile también, pero yo en esta ocasión no lo voy a echar, como están mis niños. Y no lo voy a echar. Este conforme se va cociendo, se va consumiendo. Por eso no hay problema que así se está cayendo. Voy a echar la sal de una vez también. Cilantro. Ya está lavadito todo lo que esté. Voy a echar. Y herbabuena. Un poquito de orégano. Así. Y ajo. Voy a pelar el ajo. Y lo voy a echar. Estos ajos se ven chiquitos, porque esto yo lo coseché y no lo he hecho fertilizante, sino que puro ceniza lo he hecho, por eso así están chiquitos. Y los que compramos en la tienda, esos sí tienen dientes grandes. Aquí ya está. Ahora le voy a poner en la lumbre. Sí, ya lo puse en la lumbre. Lo voy a tapar. Para que se coce rapidito mis comidas. Así. Miren amigos, y este ya se consumió. Ya se está cociendo lo de abajo. Ya se consumió. Y ahora le voy a echar otro poquito que me sobró el pedacito. Así para no desperdiciarlo. Así se va consumiendo. Pues así como les dije amigos, que este suelta agua. Mira este su agüita. Con este mismo agüita se va a cocer. Por eso yo no lo voy a echar aceite. Para que este sea natural. No lo voy a echar. No lo voy a echar aceite. Nada de grasa. Así es. Así es. Así es. Así es. Voy a mantener la salud. sano. Hay que cuidarnos amigos. No consumir mucho la grasa. Y también. Y también. Y también viene la enfermedad. Por eso yo trato de lo que es. Con este. Lo que se da aquí en mi comunidad. Casi no este. No le echo grasa. Para que sea natural. Para mi familia. Para mi familia. Lo vuelvo a atar. Lo hice este. Ahora voy a cortar este jitomate. Como ya se esta cociendo mi calabacita. Voy a cortar el jitomate. para echarlo como les dije, este lo he hecho al último porque este se coce rápido Si, hongul u hoas que es un poco así de esta manera los corte ahora los voy a echar mira así está su caldito ya está todo esto es lo que soltó la calabaza de hervir al cocer así se queda les agradezco a cada uno de ustedes que ven mis videos a los que se están suscribiendo a mi canal que Dios los bendiga y me siguen apoyando así voy a poder subir más contenidos así como les dije si gusten pueden echar chile también y así va a quedar más sabroso pero como están mis niños por eso no puedo no puedo echar chile pero aquí en la lumbre ya tengo un chile asando eso lo voy a acompañar bueno le voy a dejar que se cuece el tomate y ya lo voy a retirar aquí queda mi comida ya estoy haciendo unas tortillas calientitas para acompañarlo ya me voy a servir la tortilla calientito y así lo voy a comer bueno amigos les agradezco que me hayan acompañado y que Dios los bendiga donde quiera que estén cuídense mucho donde quiera que se encuentren y nos vemos al siguiente video les mando un fuerte abrazo y el siguiente video gracias por ver el video gracias por ver el video Gracias.